¿Qué es la ventana de junio? Se va a jugar un partido en Chubut, en la provincia, contra Italia, que es un partido muy interesante, siempre ha sido un rival de Fuste para la Argentina y las últimas dos veces le ganamos con un resultado muy apretado, ¿no es cierto? Así que va a ser muy bueno tener los Fumas ahí, los Fumas van a estar completos porque es todo el equipo que va a estar jugando el primer semestre en el Super Radio. Lo que se ha cerrado con la gobernación es el tema del partido en Chubut. La sede es una cosa que se va a ver en el próximo mes, ¿no es cierto? Se va a decidir, hay que hablar con las autoridades, con la gente que ya el gobierno de Chubut ha puesto a trabajar y nosotros está trabajando Morena Dupont, que es la encargada de eventos y Miguel Dupont, que es mi encargado de marketing para ir ahí, van a contar con las autoridades, revisanar los lugares y bueno, después ellos en conjunto decidirán cuál es el mejor escenario para un evento de estas características, ¿no es cierto? Nosotros cerramos de vacaciones 15 días por las fiestas y recién se incorporó el personal y el primer viaje que tienen planificado es ir a hablar con las autoridades, calculo que va a ser ahora la semana que viene o la otra para terminar de definir en conjunto la sede. Gracias. 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 Gracias.